¡Hey! ¿Qué onda? Soy Nico y sean todos muy bienvenidos a Nick News. ¡Que comience nuestro video! Ah, pero antes, arroba nico.diasciancio es mi Instagram. Podés seguirme. ¡Hey, amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Si estás mirando este video en tiempo y forma, en fecha, quiero decir, sé que hoy es miércoles y tendría que haber hecho un caso, pero no llegué a tiempo y tengo una justificación más que válida. Y es que estoy haciendo un montón de contenido por adelantado para que puedan disfrutar muchísimo más de Nick News mientras yo estoy en Europa, donde me voy a ir a grabar un montón de cosas para el canal. Así que va a ser un tiempo en el cual no voy a poder estar acá, en Argentina, haciendo un montón de videos, pero voy a estar haciendo un montón más allá. Les quiero recomendar que si no vieron los videos anteriores, vayan a verlos. Y le quiero agradecer muchísimo a toda la gente que me apoyó con el video de High School Musical The Musical The Series. Y voy a seguir haciendo más y otro tipo de contenido también. Pero los Power Rangers siguen para rato en el canal. Y quien dice para rato, dice para siempre, sí. Ahora sí, comenzamos. Aisha Campbell fue la segunda ranger amarilla de los Mighty Morphin Power Rangers. Aisha, junto con sus amigos Adam y Rocky, originalmente asistieron a Stone Canyon High School. Aisha, Adam y Rocky estaban patinando en el parque de Angel Grove cuando vieron al señor Anderson, uno de sus maestros, pidiendo ayuda mientras perseguía el cochecito de su hijo Jacob, quien todavía estaba adentro. Kimberly Hart, Billy Cranston y Tommy Oliver ya estaban corriendo detrás del cochecito, así que Aisha, Rocky y Adam inmediatamente entraron en acción y comenzaron a patinar para detenerlo. Aisha saltó detrás del coche y junto a Kimberly pudieron detenerlo llegando justo a tiempo. En ese instante, Aisha, Adam y Rocky se presentaron a Kimberly, Billy y Tommy. Más tarde, Aisha, Adam y Rocky participaron en la competencia ninja contra los campeones actuales. Fue difícil, pero Aisha, Rocky y Adam ganaron y se convirtieron en los nuevos campeones. Lord Zedd había planeado usar a los campeones como guerreros malvados, pero luego decidió llevar a los nuevos adolescentes después de que ganaron. Goldar apareció y utilizó sus poderosos láser para capturarlos a los tres y al señor Anderson, y pronto estuvieron dentro de la dimensión de la desesperación. Vigilando con cautela las masillas, Aisha se quitó un alfiler de su cabello, lo colocó en la cerradura y trató de desbloquear las cadenas en sus manos. Ella tuvo éxito y consiguió liberar a Rocky y Adam. Aunque lucharon contra las masillas, Goldar los recuperó y luego les tendió una serpiente, cuyo mordisco los volvería malvados para siempre. Sin embargo, fueron rescatados a tiempo por los Power Rangers blanco, azul y rosa. El Ranger azul les quitó la serpiente, pero a costa de apretarle el cuello, se vio obligado a quitarse el casco para respirar, revelando así la identidad, que era nada más y nada menos que este nuevo amigo de los adolescentes, Billy. Aisha y sus amigos fueron testigos de esto, por lo que Tommy y Kimberly también se revelaron. Los adolescentes fueron llevados ante Zordon, quien juró a Aisha, Rocky y Adam que ocultaran las identidades de los Power Rangers. Después, todos se hicieron amigos cercanos de los Rangers y ayudarían en varias ocasiones. Una vez, cuando el monstruo Beamcaster de Zed puso a todos, inclusive a los Rangers, en trance, Zordon y Alpha pudieron recuperarlos a través de Rocky y Adam, permitiendo a Aisha usar su experiencia técnica trabajando en una estación de radio. Para recuperar un dispositivo que Billy había creado que cancelaba la señal del lavado de cerebro del monstruo, la máquina se había caído y dañado antes de que Billy pudiera usarla él mismo. Cuando los Rangers Jason, Zack y Trini fueron seleccionados para asistir a una conferencia de la paz en Suiza, Rocky, Adam y Aisha tomaron su lugar en el equipo. Y aquí quiero hacer un parate, quiero hacer una especificación, porque en el video de Adam, en el video de Rocky o de otros personajes que tengan que ver sobre este momento importante de la historia, hay gente que me comenta como diciendo, no, pero eso que decís es falso, en realidad ellos se fueron porque pidieron más plata a la producción, entonces por eso renunciaron. Eso de la conferencia de la paz es toda una mentira. A ver chicos, obviamente que es la desvinculación de los personajes de la serie y que justamente para no matarlos, para no asesinarlos, desvinculan a los personajes de esa manera. Pero eso que están diciendo acerca de que pidieron más plata y todo eso, tiene que ver con los actores y con los seres humanos, con las personas, no con el personaje. Así que antes de hacer comentarios así, chicos, tratemos de no confundir personajes con actores. Gracias, continuamos. Entonces los nuevos miembros del equipo se transfirieron a Angel Grove High y comenzaron a salir regularmente con los otros rangers. Después de la destrucción de los Thunder Sword y el daño de las monedas de poder, Aisha recibe los nuevos poderes ninja y ahora controla nuevos swords y obviamente nuevos poderes. Durante su tiempo en el equipo, Aisha jugó un papel particularmente crucial en la derrota del poderoso monstruo Hate Master, ya que ella fue la única ranger que escapó de su ataque inicial para enfrentarse con los otros rangers entre sí e incluso logró resistir a un asalto directo contra ella cuando estaba sola. Es así entonces como Aisha se convierte en la segunda Mighty Morphin Power Ranger encargada de la moneda de poder Tigre Colmillos de Sable. Cuando el padre de Rita repulsa, el maestro Bill, revirtió el tiempo y transformó a los rangers en niños nuevamente, los rangers fueron enviados a diferentes periodos de tiempo en diferentes partes del mundo para encontrar las partes del cristal CEO. En la búsqueda de Aisha, fue enviada a una aldea en África que estaba en estado de destrucción después de que la vida silvestre circundante había comenzado a atacar a los aldeanos. La joven Aisha conoció a una joven llamada Tania Sloan y logró encontrar su subcristal CEO. Sin embargo, en el lugar de regresar al equipo, Aisha se quedó en África, ofreciendo usar sus conocimientos veterinarios para tratar de ayudar a curar la vida salvaje agresiva. La joven Aisha envió a la joven Tania de regreso al centro de comando en el estado en el que se encontraban. Con el subcristal CEO en su lugar, consciente de que al hacerlo alteraría el curso de la historia de su familia. Aisha recuperó su forma adulta cuando el cristal fue reformado. La próxima y última vez que se enterarían noticias de Aisha fue cuando envió una carta y el tic África a Tania, quien vivía con la actual Pink Ranger, la amiga de Aisha, Catherine Healer, de la misma manera que Kimberly vivía con ella antes. A Aisha la podemos ver en Legado de Poder, apareciendo en la crónica de la historia de los Power Rangers copilada por Tommy Oliver poco después de formar a los Dino Thunder Rangers. Y, sinceramente, no sabemos si aparece ella o aparece Trini en la batalla legendaria, porque para no mezclar los conceptos, sabemos que la actriz que interpreta a Trini falleció en la vida real, pero no tenemos idea acerca del personaje. Y, bueno, Rangers, si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que hago algún video, arroba nico.iasciencio es mi Instagram, me pueden seguir, pueden dejar comentarios acá en el canal o mandarme algún mensaje directo diciendo qué tipo de contenido les gustaría ver o que haga. Y estén muy atentos a todo el contenido y todas las cosas nuevas que se vienen en el canal. Bueno, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!